Quiero felicitarte a vos y a la gente, porque la gente que está acá, Viviana, es gente inteligente, es gente preparada, es gente preocupada y gente que te conoce. Partiendo de ahí, estamos en un auditorio excelente. Y vos sos la voz de la mayoría silenciosa. Por eso te quiere la gente, por eso te queremos. Muchas gracias a nosotros tenemos acceso al tiempo, televisión, global de oro, que vos tenés y lo aprovechaste para la gente. Eso está cosechando Viviana y te felicito. Más allá de una pregunta, te quería decir esto, porque en cada evento, señores y señoras, ganamos experiencia, aprendemos algo de los ocho y escuchamos algo. Para mí, que hay una mafia enorme mundial, que lo único que busca es confrontar a la gente y ellos seguirem ganando dinero. Y pisamos el palito, pero ¿qué vamos a hacer? Si nos pisamos el palito no defendemos nada. Entonces tenemos que defender, no perdemos tiempo, siguen ganando. Bueno, esa es la realidad. Te felicito Viviana, no te voy a hacer esa pregunta, porque todos ya te conocemos y estamos ahí escuchando. Gracias y buenas. Un aplauso para el señor. Gracias. Gracias.